Mi nombre es Leandro Ezequiel Martínez Villalba Soy de Florida, Vicente López Una noche empecé con los dolores de cabeza Al llegar a mi casa perdí el olfato y el gusto Me dieron la noticia que fui positivo Me voy feliz, más allá de haber pasado por una enfermedad Haber tenido varios síntomas Por el trato que tuve acá desde el primer día Desde que entré hasta ahora que me voy Me voy muy contento por la gente que conocí Por trabajar con tanta pasión y con tanto amor hacia nosotros Es como una familia, me voy a sentir como una familia Así que me voy feliz, muy agradecido con todos